Bueno, tenemos un partido importante ante un rival bastante cualificado como es el Levante, que históricamente es el equipo con más títulos que hay en España. Está en la cuarta posición, aquí en la primera vuelta fue un partido muy igualado, con un empate a uno, y nosotros después del parón que hemos tenido la semana pasada por los partidos de la selección española, pues el equipo está con mucha ilusión de volver a la competición y con muchas ganas de que llegue este partido. La recuperación de Nayeli pienso que va a ser ya definitiva, puesto que tuvo un amago hace 15 días de volver al partido, pero se resintió y ya esta semana ha participado en todos los entrenamientos, también en el partido que tuvimos el jueves, y esperamos poder contar con ella. Y la nueva incorporación también de Silvia, que se ha incorporado, precedente del Atlético de Madrid la pasada temporada, la pasada semana, Silvia Mérida, que se incorpora también a la lista de convocadas. Pienso que yo no me lo podía pensar en un principio, que cuando entré en el fútbol femenino, iba a estar 350 partidos en el mismo equipo, en primera división. Se han vivido muchas cosas bonitas, también hemos pasado por momentos difíciles en este club, a punto incluso de desaparecer, pero yo me quedo con todo lo positivo que hemos tenido. Los títulos de la Copa de la Reina, que no está al alcance ni de los grandes, sino que un modesto fue campeón de la Copa de la Reina. Hemos ganado las dos ediciones de la Copa de Andalucía, 11 temporadas consecutivas en primera división. Yo creo que se han vivido cosas muy bonitas en este club durante estos 350 partidos que voy a cumplir el domingo.